Salom Aleihem, Bluhim Abaim. Hoy vamos a hablar de la letra Aleph. En el abecedario hebreo las letras tienen también su valor numérico. La letra Aleph es la primer letra del abecedario y su valor numérico es uno. Pero veamos y analicemos cómo está conformada, armada la letra Aleph según como la vemos escrita en la Torá. Minuciosamente viéndola de adentro está formada por dos letras yut y una letra bab que la atraviesa. Entonces ahora su valor numérico no sería uno sino que sería la suma de las dos letras yut más la letra bab. Es decir que si las letras yut suman 10 cada una y la letra bab suma 6 tendríamos un total de 26. En la Torá nada es casualidad y 26 es nada más ni nada menos que la suma numérica de las cuatro letras que forman el nombre de Hashem, el tetragramón de yut kei bab kei. Ese nombre inefable de Hashem que indica y denota que es presente, pasado y futuro a la vez. Ese nombre que trasciende todo. Ese nombre de Hashem suman 26 las letras. Es decir que tanto la Aleph como 1 o la Aleph como 26 nos remiten al creador, a Hashem, al único. Y veamos un poco el significado de la palabra Aleph. Aleph quiere decir, viene la palabra aluf que quiere decir amo y jefe como Hashem. Remite a Hashem como jefe y amo del universo. También viene de la palabra Ulfana. Ulfana es una casa de enseñanza. Hashem es nuestro maestro, nuestro guía con su Torá y las mitzvot. Y también la letra Aleph leída al revés forma la palabra Pele, que significa algo sorprendente, algo maravilloso, algo esotérico. Lo que está oculto en las enseñanzas de la Torá, que son las enseñanzas de la Torá del Mashiach. ¿Lo sabías? Gracias. 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 Gracias.